Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito de My Hero Ultra Rumble Este jueguito que sinceramente yo pensaba que iba a pasar sin pena ni gloria de por aquí Pero es que es espectacular, os lo digo totalmente en serio No prejuzguéis el juego, probadlo, es gratis, lo podéis jugar en cualquier plataforma Excepto en móvil, porque que yo sepa en móvil no está, ¿verdad? Pero bueno, lo podéis jugar en Switch, lo podéis jugar en Play, lo podéis jugar en Xbox Y lo podéis jugar también en PC, que es donde lo estoy jugando yo No hay crossplay, así que si por lo que sea queréis jugar conmigo, que lo estamos jugando bastante en los directos Os recomiendo que os lo bajéis en Steam, porque si no, no vamos a poder jugar juntos, ¿vale? Así que ya os subiré bastantes videitos al respecto de algunos consejitos, algunas cositas que creo que son importantes para empezar a jugar al juego Pero hoy os traigo un vídeo de los personajes que ya están confirmados que van a salir dentro del juego Esto me lo ha pasado Biju, sinceramente no tengo ni idea de dónde sale esta información A ver si me entero y indago un poquito más y estoy atento a las posibles actualizaciones, a los posibles nuevos personajes Pero ya tenemos un total de 12 personajes más que van a aparecer en My Hero Academia Ultra Rumble El plantel actual de personajes es de, ¿cuántos personajes son? Creo que son 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personajes creo que son E insisto, ya están confirmados otros 12 ¿Cuándo van a salir? No se sabe, por lo menos de momento no se sabe Actualmente con el tema del pase de batalla, que hay muchos personajes que desbloquear jugando Que también tendréis un videito al respecto sobre cómo desbloquear todos los personajes que hay actualmente Pues no sé exactamente cuándo irán metiendo los siguientes personajes y cada cuánto los irán metiendo Igual meterán a lo mejor 2 o 3 en cada pase de batalla o cada vez que se acaba un pase de batalla Sinceramente no lo sé, pero iremos viendo, iremos indagando e iremos aprendiendo sobre cómo funciona este jueguito Que insisto, a mí me ha sorprendido muchísimo y que tengo bastantes ganas de jugarlo Cosa que pensaba que no iba a ocurrir Así que vamos para allá, vamos directamente a nuestra querida pantallita que estábamos haciendo una tier list Aquí tenemos a todos los personajes de My Hero Academia Y yo ya los he ordenado Este es el plantel de personajes que ya están Tendréis un videito para explicaros cómo conseguir estos personajes Porque hay muchos que se consiguen de formas distintas Unos se consiguen de Summons, otros se consiguen desbloqueándolos con Dupes Otros jugando simplemente Hay bastantes personajes que se desbloquean jugando, la verdad Así que, ya os digo, tendréis un videito para explicaros cómo desbloquear todos estos personajes Así que lo que nos importa es que como el juego está en mantenimiento Pues hemos dicho, vamos a hacer este videito sobre los personajes que están confirmados para salir Que son nada más y nada menos que estos que os pongo por pantalla Muchos personajes, un total de 12, todos guapísimos ¿No he sonado mucho como Vegetta777? Hostia, he sonado muchísimo como Vegetta777 Hostia, qué mal rollo Debería ponerme a jugar a Minecraft ahora mismo Puede ser, puede ser que debiese, debería ponerme a jugar a Minecraft Pero bueno, estos son los personajes confirmados Se rumorea que el siguiente personaje que va a salir va a ser Aizawa Pero de nuevo, orden, cuándo, fecha, ni idea Cada cuánto, cuántos a la vez, no lo sé Pero estos son los personajes que ya están dentro del juego en forma de assets Tenemos Aizawa, que me imagino que será una especie de combatiente cuerpo a cuerpo Con a lo mejor habilidades como la del látigo de Deku Que te acerca al enemigo A lo mejor este es capaz de stunear, de enraizarte de alguna forma De bajarte la velocidad De alguna forma, yo que sé, como si te estuviese poniendo las vendas Puede ser interesante Así que lo iremos viendo Tenemos también por ahí a All for One Que teniendo en cuenta que tiene tantísimos quirks Teniendo en cuenta que tiene tantísimas formas de golpear De utilizar sus habilidades Pues sinceramente, no sé qué es lo que nos pueden poner Pero también yo creo que va a tener un potencial destructivo Realmente increíble De verdad, yo creo que All for One va a ser espectacular Endeavor, pues bueno, tenemos ya la parte de fuego de Todoroki por ahí Pues Endeavor va a ser puro fuego Va a estar guapísimo, seguro Espero que sea un personaje robusto Quizá lo conviertan incluso en una especie de tanque Aunque sí que es cierto Lo estábamos hablando antes en el directo Que lo que vienen a ser los atributos O lo que vendría a ser los tipos de los personajes No se representa tan bien O no se nota tanto que sean de un tipo o de otro Es decir, los tanques no es que peguen menos Sí que da la sensación de que aguantan más Pero también pegan muchísimo Los supports sí tienen habilidades que son para supportear Pero también pegan bastante No sé, iremos viendo cómo llevan el juego más adelante Pero de hecho está en mantenimiento Igual cambian algunas cosas Algunos balanceos, etcétera Pero bueno, ya veremos qué tal está Endeavor Mirio Togata Que sea capaz quizá de atravesar estructuras Que no sea necesario el tema de que las tengas que rodear O saltar para perder tiempo Puede ser bastante interesante Mirio va a estar súper súper chulo Un personaje seguramente que sea muy divertido de jugar Negire Que espero que tenga la capacidad de volar Como puede hacerlo, por ejemplo, Uraraka Como puede hacerlo, por ejemplo, Uraraka Es que yo la he probado Pero me mataron tan rápido Que no fui capaz ni siquiera de volar Pero creo que puede flotar, evidentemente O como puede hacer también Bakugo Que se puede propulsar con sus explosiones Y también volar por la parte de arriba del mapa Bastante chulo Overhaul Yo espero bastante de este personaje Muchísimo poder destructivo también Espero que tenga habilidades muy pero muy chulas Pero de nuevo, pues sí que es uno de esos personajes Que no me atrevería a decir Qué es lo que van a ser capaces de hacer Twice Oye Que te mande un clon Y que te vaya pegando basiquitos Que a lo mejor sea capaz de copiar A alguno de los personajes que esté en tu equipo Estaría bastante guapo, la verdad Así que veremos Qué es lo que acaban haciendo Con Twice Hawks Sin duda De todos los que están por aquí Es el que más ganas tengo de jugar De todos los que hay En estos 12 elegidos No está mi personaje favorito En México Academia Pero de todos los que hay De estos 12 elegidos Sin duda Hawks es mi personaje favorito Así que espero que lo hagan Súper, súper guapo Que le pongan una espada de plumas Que le pongan Pues bueno Que vaya lanzando plumas Que vayan golpeando a los enemigos Yo espero bastante Hawks Así que espero que esté Bastante, bastante guapo Urogiri Lo estábamos hablando también antes Yo me espero algo como Que pueda poner un portal En alguna zona del mapa Y que posteriormente Utilizando la misma habilidad Sea capaz de teleportarse A ese portal O que incluso Ponga otro portal Y todos sus aliados Puedan entrar por ese portal Para escapar De un momento peligroso O simplemente Pues llegar a una localización A la que tengan que llegar Como por ejemplo Uno de los cofres gordos Que van cayendo Durante la pelea Seguro que está guapísimo Seguro que está súper fuerte Y si no le ponen Ese tipo de habilidad Honestamente Me pondría un poco triste Porque estaría bastante guapo Meito Morova Otro de los personajes Que honestamente No sé cómo funcionaría Porque al final Es un personaje Que copia quirks De nuevo A lo mejor Lo que le permiten Es copiar Una de las habilidades De tus aliados No lo sé La verdad No sé Cómo harían este personaje Por ejemplo En el En el My Hero Ultra Impact En el juego de móvil Lo que le pusieron En su momento Fueron Tres habilidades random En plan Pues un quirk de este Otro quirk de este Y otro quirk de este Pero De nuevo Ya veremos Qué es lo que pasa Cuando salga En este My Hero Ultra Rumble Shinso Me lo imagino un poco Como Aizawa Al final es el mismo estilo De combate Y no creo Que te pueda Controlar La mente De ninguna forma Igual lo puede hacer Con alguna de sus habilidades Con una que deba Tener un cooldown Muy pero que muy alto Que de alguna forma Te inmovilice O haga que te muevas De una forma Un poco aturdido Quizá De hecho creo que había Una mecánica Dentro del juego ya Que hace que te muevas Al revés Es decir Si te mueves hacia abajo Te mueves hacia arriba Si te mueves hacia la izquierda Te mueves hacia la derecha Podría tener una mecánica Interesante De ese estilo Así que Quién sabe Sería interesante Y finalmente Present Mike Ataques con ondas De sonido Y poquito más Pero vaya De todos los que hay por aquí Ya os digo Que el que más ganas Tengo de ver En el jueguito Sería mi querido Hawks Así que Iremos viendo Nada más gente No tengo mucho más que comentar Dejadme en los comentarios Porque uno de los próximos vídeos Que os voy a subir al canal Será el de los personajes Que a mí Me gustaría que apareciesen Dentro del juego Dejadme en los comentarios Aparte de todos estos personajes Más todos los que ya están Dentro del juego Cuáles son los que os gustaría Que apareciesen Porque ya os digo Yo subiré un videíto pronto Así que igual Coincidimos en alguno Dejadmelo por ahí Que os están leyendo Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Gracias.